Reales, dominando 3-2 al combinado de los titanes del distrito con sede aquí en San Cristóbal Bautista Pérez, Johnson, Keith Jordan, N.J. Redd, Timmy Bone, Gellvis Solano, Dante Clark, Antonio Peña y Charles Thomas Los quintetos titulares Y le hacíamos la pregunta previo a cuando estaba obviamente calentando que como está Y me dijo, oye, yo vine aquí por vergüenza deportiva y porque quiero apoyar el equipo Y eso habla muy bien de Jonathan Araújo Salto al centro, dominan Reales, Timmy Bone con ella Ya estamos en el camino, en paz descanse, maestro Gellvis Solano Van a postear ahora a Antonio Peña ante Yassel Pérez Peña, Antonio, Antonio Se introdujo en la llave, hacia el aro tapado por N.J. Recuperó a Antonio, hacia el aro, Cristel y Canasto Los primeros todos para Antonio Peña Bone, se la sacó Yassel ahora A correr titanes, largo el pase, Richard, dos pasos Cristel y Canasto Ahora sí se anticipó En dos ocasiones, errático esa jugada a nivel de pases del conjunto de titanes N.J., aquí Jordan se anima ¡De la curva! ¡Toboré! Saludos a Tim Duncan Ali Y llegó a Luz Yassel a Jay Pide la calma para titanes 8-2-7-0-5 por jugar Yassel, hacia atrás De la curva y el rebate ¡Tiyuna Jr! Llegó a seis Gellvis Solano Solano con Charles Thomas Thomas, 6-40-10-2 Titanes Thomas, el giro Follow Wade Precioso Canasto Richard Bautista Se quedó con Antonio Peña Va a accionar Richard, hacia atrás No, hacia adelante Hacia atrás Richard Se escapó Hacia el aro Richard Bautista Llegó a cuatro La manito Rebote para N.J., ahí vienen los titanes Largo el pase Jalen Hacia el aro Cristel Doble y falta Jalen Jalen Johnson A Yassel Pérez Yassel al centro A Jalen Hacia el aro Se esfuerza el canasto con el Cristel Richard Speedbo Hacia el aro Y el canasto con el Cristel Y pide tiempo el dirigente Daniel Maffei 4-40 Thomas, Jassel Con Keith Jordan a la esquina De la curva Entró y salió Rebote para Justin Jackson En el medio Jimmy Bond Bond A la esquina Gellvis Tinta Gellvis Encimando ser titanes a la línea Gellvis 7 para tirar Gellvis Como pudo Gellvis Y el canasto Llegó a 4 Randy Bautista Randy A Yassel Pérez Muy bien Se anticipó Timmy Bond Volando Timmy Se lo perdió ahora Saltó desde muy lejos Yassel Pérez Hacia el aro Cristel Y canasto Sobre Miguel Pero ese muchacho En contraataque Es imparable Víctor Martínez Interior A Miguel A Miguel Simón Hacia el aro Y canasto La oportunidad Al conjunto contrario De sobre anotar Gellvis De la curva Y el triple Para Gellvis Solano Pagaron por ello Los titanes Esa jugada Valió por 5 Los 2 Que no ejecutaste 8 Para Gellvis Solano Y un cuarto Que parecía un paseo Los reales Han cerrado Y de que forma Solamente perdiendo Precisamente Por 8 puntos Hacemos falsa Y volvemos en breve Yo soy Tomás Volando Martínez Víctor Hacia el aro No A la esquina Timmy Bond De la curva Y el triple La creó totalmente Tomando el rebote ofensivo El chócalo A la esquina Tomás Bond Hacia el aro Timmy Bond 5 puntos Luis David A Richard Richard Bautista Hacia el aro Cristel y Canasto Que barbaridad La relación Grupo Modesto Tradición de responsabilidad Cumplimiento y calidad MyIslandHub.com 29-22 Titanes 7-37 Por jugar Sexto partido De ganar los reales Campeones 2023 De ganar Titanes Provocarían un séptimo partido A escenificarse Este próximo jueves En el Fernando Teruel De la culta olímpica Y carnavalesca Ciudad de la Vega Antideportiva Antideportiva Porque Porque Es como en el fútbol En este Víctor Martínez Quedan 3 para tirar Víctor Wow Se escapó Y el canasto Para Víctor Martínez El chócalo Keith Jordan 7 para tirar Keith Jordan Se quedó con Miguel Simó Jordan se anima Largo el triple Tomo Red De la curva Pon con Gelvis Tiempo y espacio De la curva Muy fuerte Ahí vienen los Titanes Falta de Víctor Martínez Óyeme Cómo protegió ese valor Se la anticipó Sí Y lo que está diciendo Víctor Martínez Es eso Que casi Bueno una técnica Una técnica Víctor Martínez Le estaba protestando Al menos indicado Y de la forma Menos indicada Y eso es Una jugada Poco inteligente De Víctor Martínez Sí Porque independientemente De que tu equipo Está perdiendo Tu equipo ya rebasó El mal momento Y esa jugada No te va a incidir Para nada Víctor Martínez 32-25 6-20 por jugar Martínez Víctor Martínez Pinta Martínez Cristal y Canasto Wow Qué atrevido Este muchacho Siete puntos Para el chócalo Saquete Y muy mala Decisión de tiro Para Víctor Martínez Richard Hacia largo en el cielo Y el canasto Para Richard Otra vez Ante Jalen Johnson Se anima De la curva Muy fuerte Muy fuerte Y muy mala Decisión de tiro Para Víctor Martínez Richard Hacia largo en el cielo Y el canasto Para Richard Bautista Finta de Jackson Tapado por Miguel Simó Recuperó Jackson Largo doble Y el canasto Justin Jackson Siete para tirar Simó A Gelbis Solano Gelbis Hacia el árbol Y el donqueo Gelbis Solano Wow Qué barbaridad Tomás Tomás A Timmy Pong Nueve Para tirar 38-29 2-10 por jugar Timmy Pong Tiempo y espacio De la curva Y el triple MJ Finta Le sacó el balón Timmy Pong Tomás Don Teclar En el cielo Y canasto Un Eurostep De la vega Aquí El real Casi Comete pasos Charles Thomas Y llegó al partido Don Teclar Yacel Pérez Se escapó Hacia el aro Y el donqueo Para Yacel Pérez Buen bloqueo De Red Llegó a seis Pérez 42-34 Timmy Pong Antonio Peña Peña A Gelbis Gelbis A Don Teclar 10 para tirar Cruzado el pase Timmy Pong Pong 5 para tirar Timmy Pong Largo el triple Jalen Johnson Tinta De media Se quedó corto Seis segundos A correr reales Timmy Pong Hacia el aro Cristal y canasto Tiempo de Joel Ramírez 36 Hacemos pausa Y volvemos Para terminar Esta primera mitad Muy difícil Cancha completa Yacel Pérez Yacel Se quedó corto 42-36 Termina esta primera mitad Hacemos pausa Y volvemos Yo soy titán Y tú Del distrito Y también de San Cristóbal Interior a MJ Red Está en cancha Richard Bautista MJ MJ Interior a Jalen Johnson Y el canasto Y el canasto Ya me dieron la contabilidad El poli a 104% Gelvis Wow Se le salió en el último segundo Remató Timmy Pong Gary Burst De Gelvis Keith Jordan A Yacel Pérez Yacel Yacel Hacia el aro Vitaly canasto Doble y falta Richard 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 Bautista Richard Bautista MJ De la curva 55-47 Se escapó Richard En el cielo El tapón De Johnson Clark Volando a Timmy Pong Pong Falta personal Y vale el canasto Wow Doble y falta Timmy Pong A Charles Thomas Se anima Es un tiro Todo red Se lo dice Los titanes Ahí vienen Yacel Con Richard Bautista Richard A Yacel Yacel Hacia el aro Cristal Doble y falta El fenómeno De nuevo Otra Dante Clark Hacia el aro Bueno Antideportiva la falta La repetición Es que va a determinar Si esa revisión Por la cual Vinieron a ver La jugada Nuevamente Es factible o no Descarga la aplicación Mike Island Hub Para disfrutar De los partidos De la Superliga La LNB Island Hub Tiene comedia Drama Acción Y mucho más Entretenimiento Para ti Atención comunidad Dominicana En Estados Unidos Y Puerto Rico Ya pueden disfrutar De las transmisiones En vivo De la post temporada De la Superliga Con la aplicación Móvil De Island Hubs Tiradas libres Y posesión Para reales 60-53 Yasel Randy Randy A Luis David Luis David De la curva Todo red Ghost Montero Aunque usted no lo cree Luis David Montero En este partido Solano Gelvis Mató el pique De la curva Con la respuesta Mucho espacio Para Gelvis A Randy 12 para tirar Randy Bautista Randy 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 Aquí Jordan Oh Wow 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 Aquí Falta de Ayazel Suelta Víctor Martínez Contra el cristal Y terminó Uy va de engaño Justin Jackson Doble Doble y falta Irá la línea Cobró la jugada De tres A la antigua Buscaba el pase Y perdió el valor Ahí vienen reales Timmy Bond Dos pasos Bond De Watkins A 16 en su cuenta A Keith Jordan Otra vez a Richard Bautista Richard Richard Con Keith Jordan Junior Tiempo y espacio De la curva Todo red 71-65 6-57 Por jugar Gelvis Solano A John R. Thomas Con la respuesta De la curva Todo red El chucho Primer chuchazo Del partido Con la ventaja De dos posesiones Puerta atrás Con Gelvis Hacia el aro Tapado en el cielo Luis David Es un ghost Señor Que fue el defensa Del año De la LN Richard Ante Antonio Peña Siete para tirar Richard Richard Interior a MJ Y el tonqueo El que tenga ojos Que vea Estoy Uy a Luis David Se la llevó Timmy Bond Bond Hacia el aro Y el tonqueo Y llegó la primera César Primer partido Richard Bautista Richard Hacia el aro Cristal Se lo perdió El tapeo De Luis David En el cielo Ghost Montero Llegó a seis A todas las personas Que durante todo el año Estuvieron con nosotros Y nos dieron el apoyo El espaldarazo En esta transmisión Un gran abrazo Ya no hay forma De que volvamos a vernos Este año Este será sí o sí El último partido Gran abrazo Mucho respeto Mucho cariño Y ojalá Obviamente Que regresemos El año entrante Con la etiqueta De campeón Falta Don't declare Un gran abrazo Un gran abrazo De que es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!